Ya lo he manifestado por otros medios, que la familia Herrera, sus hermanos y otros dirigentes que se han manifestado en el mismo sentido, que si tienen algo que denunciar, que concurran a la justicia y que acrediten las pruebas que sustenten sus dichos. Se me acusa de ser el ejecutor del armado de causas. Y yo quiero explicar puntualmente este tema, armar una causa implica contar con la colaboración, con la participación e inclusive con la complicidad de algún fiscal o juez. Y acá los fiscales y los jueces de la provincia han sido adhesinados por el Frente Cívico y Social durante estos 20 años. El Frente para la Victoria, la actual gestión de gobierno, no ha adhesinado un solo magistrado en la provincia. De modo que el señor Sergio Herrera debe tener plena confianza en esta justicia que fue armada por ellos mismos. Más aún, su abogado defensor es el hijo de la Ministra de la Corte, la doctora Amelia Sexto de Leyva. Así que yo creo que tiene todas las garantías del debido proceso. Y no debe temer que exista algún acto de arbitrariedad, de abuso, de exceso, que vaya a conculcar sus derechos. Repito, Sergio Herrera debe dejar actuar a la justicia, someterse a ella, porque en definitiva es la justicia quien va a determinar si tiene responsabilidad alguna en este hecho y que lo denuncie.